Listo, entonces mi nombre es María Alejandra Calvo Herrera, soy residente de la especialización en pediatría. El día de hoy el tema tratar serán las glomeropatías para el pediatra y agradecer de antemano a mi asesora, la doctora Catalina Vélez, que es pediatra nefróloga, por la asesoría. Vamos a iniciar entonces con el caso clínico. Es una paciente de 4 años de edad, de género femenino que reside aquí en la ciudad de Medellín, Antioquia. Ella consulta en compañía de su madre por presentar orina con sangre, pero también orina espumosa. A la interrogatoria entonces una paciente con un cuadro clínico de 3 meses de evolución de maturía macroscópica acude al centro de salud inicialmente, donde diagnostican una ITU e inician nitrufurantoína cada 8 horas por 15 días. La paciente no presenta mejoría, por lo cual consulta nuevamente a otro centro de salud, donde por estos síntomas ellas le realizan examen, pues un uroanálisis, un urocultivo, donde describen que era positivo para E. coli, pero no tenemos pues los paraclínicos. Inician entonces tratamiento con ciprofloxacinado 50 miligramos cada 12 por 7 días y le hicieron un control de urocultivo y este control de urocultivo resultó negativo. La paciente no mejora, continúa con la hematuría macroscópica y posteriormente inicia con edema facial y con orina espumosa. En cuanto a la revisión por sistemas, realmente no tenía síntomas asociados ni digestivos ni respiratorios, tampoco síntomas irritativos urinarios en ningún momento del cuadro clínico. En la casa no tenía pues contacto con personas enfermas y no había tenido historia de haber tenido lesiones en la piel. Con respecto a los antecedentes, fue un producto del segundo embarazo, fue a Tegermil, nació por cesárea con adecuado peso, sin complicaciones, la adaptación fue espontánea y se dio pues el alta conjunta. No ha tenido diagnósticos de nada durante pues estos últimos cuatro años. La vacunación estaba completa para su edad y con respecto a los antecedentes familiares, únicamente se relataba la abuela con un sedá de estómago y la madre pues con hipertensión. Con respecto entonces al examen físico, llega una paciente que está en buenas condiciones, está estable desde el punto hemodinámico, pero también clínico. Tenemos una paciente sin dificultad respiratoria a febril. Como vemos en los signos vitales, no tenemos ninguna alteración, tenía un peso de 16 kilogramos y 203 centímetros. Positivo encontramos el edema palpebral y un edema en extremidades que no generaba fovea. Entonces aquí me gustaría preguntar pues con esta historia hasta ahora, de pronto alguien querría participar diciendo que para clínicos podría pensar en pedir a esta paciente. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, sí, buenos días. Hola, Aleja, soy Linda. Bueno, como vimos ahí que en el motivo de consulta decía orina espumosa, ¿cierto? Y también decía como que aparecía sangre en la orina. Creo que sería importante pues objetivar tanto la hematuria como la proteinuria pues que refería el paciente en ese motivo de consulta, pues además de los otros signos clínicos que tiene el paciente. Entonces sería pedir un muroanálisis, ¿cierto? Un índice de proteinuria creatinina pues si el paciente no es continente o la recolección de orina en 24 horas si el paciente pues es continente. Importante también pensando ya en la hematuria, un hemograma y pues tiempos de coagulación sería como relevante y ya por todo lo que tenemos el contexto clínico del paciente podríamos llegar a pensar más adelante en un síndrome nefrótico. Entonces en contexto pues de esto podríamos pedir un complemento, un perfil lipídico también sería bueno, la función renal obviamente y albúmina sería como eso. Muchas gracias, Linda. Listo, perfecto. Entonces como nos dijo pues la compañera, dependiendo de el cuadro clínico que tenemos en el paciente es que vamos a solicitar para clínicos. Entonces, qué pena. Listo, entonces las glomerulopatías se pueden clasificar en varios tipos pero una pues una más funcional sería entonces clasificarlo según las presentaciones que pueda tener el paciente, es decir, si tiene presentaciones para yo pensar en un síndrome nefrótico, si tiene presentación para pensar en un síndrome nefrítico o si el paciente tiene proteinuria o hematuria aislada. Dentro del síndrome nefrótico entonces lo que decía pues la compañera, un citoquímico de orina para objetivar los hallazgos que me está relacionando el paciente, un hemograma para evidenciar que no haya alguna alteración en las líneas celulares, orina en 24 horas en pacientes que son continentes, el albúmina como pensaba en el nefrótico, el complemento para descartar otras causas secundarias, los virus hepatotropos también como causas importantes que ya lo vamos a hablar, el VIH, la autoinmunidad como serían pues los que ya conocemos. Con el síndrome nefrótico entonces también se pedirían algunos paraclínicos pensando sobre todo en la etiología que nos puede ayudar. Listo. La antiestreptaldicina, la cuantificación de inmunoglobulinas y los exámenes de la autoinmunidad. Y pensamos ya en la materia proteinuria aislada, tenemos entonces objetivar la uranálisis, podemos ver función renal con la creatinina en la microalbuminuria y la orina en 24 horas además del complemento. Con respecto a nuestra paciente entonces dentro de paraclínicos que se le solicitaron al momento de la hospitalización, tenemos unos tiempos de coagulación INR sin alteraciones. En el análisis estaba positivo, tenía la hematuria, tenía proteinuria y tenía glóbulos rojos crenados. Es importante diferenciar glóbulos rojos crenados a glóbulos rojos dismórficos porque eso sí nos puede hablar de hematuria glomerular, más los crenados no nos van a hablar de hematuria glomerular. Y la proteinuria si sea positiva en el uroanálisis realmente no es una cuantificación adecuada para yo saber que mi paciente realmente tenga proteinuria. Es por eso entonces que están pues las proteínas en 24 horas y los índices para yo determinar si tiene proteinuria y qué tipo de proteinuria. La paciente tenía entonces 70 miligramos metro cuadradora de proteínas, un paciente pues que está en un rango nefrótico de proteínas al igual que el índice creatina proteína que estaba mayor pues a 2 miligramos. La albumina disminuía en un gramo decilitro con una función renal punto 4 que me da una tasa de filtración de 138, qué pena no aparece ahí, de 138 y tenía un complemento sin alteraciones. Listo, entonces para empezar a hablar de las glomerulopatías tenemos que son un grupo heterogéneo de enfermedades renales que me van a afectar predominantemente los glomérulos y como sabemos los glomérulos son las unidades básicas de filtración del riñón. Las glomerulopatías primarias representan sobre todo las causas secundarias de enfermedad renal terminal con afectación pues únicamente renal y el mismo paciente puede tener dos tipos de glomerulopatías al tiempo porque se tienen una presentación clínica muy variable que ya vamos a entender entonces con la fisiopatología. Un poquito pues de anatomía entonces del glomérulo sabemos que el glomérulo es un penacho de capilares que viene formado desde la arteria renal hasta dividirse pues en las arteriolas aferentes. Estas arteriolas aferentes pues forman en sí como el penacho y vamos a tener entonces pues en esta vista el capilar glomerular que sería pues el capilar donde viene la sangre. Tenemos entonces el mesángio que está compuesto pues por células del mesángio y estas células de mesángio me sirven pues de sostén. Tenemos la membrana basal que es como la línea azul más oscurita que está después del capilar y tenemos los podocitos con sus pedicelos unidos a la membrana basal glomerular. Un pues cubierto por esto tenemos entonces la cápsula de Bowman y entre glomérulo y la cápsula de Bowman tenemos el espacio de Bowman donde vamos a generar pues la filtración de los diferentes sustancias pues que llegan al glomérulo y tendríamos como final pues la arteriola eferente y el túbulo contorneado. Aquí vemos otra imagen de microscopía. Se pueden ver muy bonito los podocitos unidos a la membrana basal glomerular, el endotelio y el igual pues en esta misma imagen de la izquierda. Antes de entender una enfermedad y manifestaciones de un paciente así también como los hallazgos a los paraclínicos y de los estudios de biopsia tenemos que entender qué es lo que está pasando y cómo se está dando esto a nuestro paciente para poder relacionar los hallazgos que voy a tener. El desarrollo de las glomerulopatías entonces va a tener varios tipos como de pasos que me van a ayudar a entender pues lo que está pasando. Entonces inicialmente vamos a tener obviamente el mecanismo primario. Aquí a la izquierda el dibujo pues que pueden encontrar es como una simplificación muy 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 simple del glomerulo. Entonces como les he explicado ahorita tenemos el mesangio que es el tejido de sostén, tenemos el capilar que es el vaso pues por donde va toda la sangre, tenemos la membrana basal y a la membrana basal unidos los podocitos. Es decir que tenemos cuatro pisos de un glomerulo y dependiendo de la afección que voy a generar en los mecanismos primarios y secundarios voy a tener una alteración. Voy a tener unas manifestaciones diferentes según pues el tipo que se esté alterando. Dentro de estos mecanismos tenemos entonces inicialmente los complejos in situ. ¿Qué son los complejos in situ? Ellos son proteínas que están en pues en las algunas de las partes de los pisos que hablamos de glomerulo y estas pueden volverse extrañas generando pues que sean antigénicas y que me van a desarrollar una interacción antígeno-anticuerpo. Un ejemplo sería entonces el colágeno tipo 4 que es el componente de la membrana basal glomerular. Entonces los anticuerpos pues se unen a este colágeno tipo 4 y se van a acumular en toda la membrana basal como podríamos ver pues como con las estrellitas de color verde. Otra posibilidad es que estos anticuerpos se ubiquen en otro lugar como en los podocitos entre las extensiones donde estaría la proteína megalina y me va a alterar el funcionamiento del filtro de la barrera podocitaria. Otra posibilidad es que el antígeno no sea parte de la estructura glomerular sino que viene dentro de otro lugar del cuerpo como virus, bacterias, parásitos o tóxicos o pueden ser endógenos como en el caso pues el del lupus con células que me van a liberar ADN y me pueden llegar a depositarse dentro del glomérulo y de ahí vamos a tener lo que se reconoce como anticuerpo e iniciar pues la respuesta. Entonces depende de dónde se ubiquen, como hablamos anteriormente, va a tener su nombre. Subendotelial, entonces que van a ser los que están debajo del endotelio. Intramembranoso, que están dentro de la membrana basal glomerular. Subepitelial, que también puede ser podocitario, que se encuentran los podocitos. E intramesangial, que estaría dentro del mesangio. Otra de las alteraciones que se puede al mecanismo primario son los anticuerpos citotóxicos, que es una lesión general a través de otras células del sistema inmune que me va a producir sustancias que generan daño pues en la estructura del glomérulo. Aún así también tenemos la ingeniería por células, que es muy parecido. Tenemos anticuerpos que van a generar daño y eso me va a llamar pues las células del sistema inmune como linfocitos de neutrófilos y plasmositos que van a dañar con las sustancias. Otro mecanismo que tenemos es la activación del complemento de forma errónea. Es entonces, como sabemos, que iniciamos pues el complemento con una lesión que me va a generar la exposición pues de este mismo C3 que uniéndose al B, me va a generar la C3 convertaza, esta C3 convertaza me va a aumentar la exposición del C3B y estos juntos pues con su bebé me va a generar la activación de la C5A que se va a unir a la C5B generando la C5 convertaza y esto ya me va a generar la activación pues de esta vida alterna generando pues la C6, 7, 8, 9 y generando al final el complejo de ataque de la membrana que es el que me va a alterar pues la membrana de las células dañando pues, generando pues los daños en la célula. Se va a tener en cuenta entonces pues ya conocemos cómo funciona el complemento pero existe el factor nefrítico. El factor nefrítico es una proteína que realmente es un autoanticuerpo. Este actúa como la propiedrina que tenemos aquí y la función de la propiedrina es estabilizar esta C3 convertaza para, o sea, la unión de C3B con BB para que me dé pues después la C5 convertaza y lo que hace ese factor nefrítico imitando la propiedrina es que me va a hacer esta unión pero muchísimo más exagerada lo que va a generar que se me continúe activando el complemento pues de una manera patológica. Y el factor H y el factor I son los encargados de degradar la unión de la C3 convertaza y el factor nefrítico también se va a encargar de inestabilizar esto teniendo así pues mayor activación del complemento. Con respecto entonces al mecanismo secundario estos son ya los cambios que van a suceder de lo que pasó en el mecanismo primario dentro de la célula. Entonces tenemos que el antígeno y el anticuerpo, o sea, el complejo inmune se va a unir y me va a activar ya la vía clásica del complemento que iniciaría no por C3 sino por C1, C4, C2B generando C3 convertaza y ya los pasos que conocemos. Además estas fracciones del complemento como serían las fracciones AA de las convertazas lo que van a hacer es generar activación de mastocitos y neutrófilos que me va a producir histamina, proteasas, postraglandinas, factor activador de plaquetas y generar el daño pues en la estructura. El otro daño sería el daño del mesangio ya que al tener pues una inflamación crónica de esta estructura de sostenimiento prolifera generando una disminución del espacio capilar al cicatrizar pues en sí toda la estructura del glomérulo. El podocito, como lo vemos aquí abajo en la última capa, también sufre porque es que está pegado a la lámina externa de la membrana basal por medio de la nefrina y esta se va a alterar y como ya no puedo unir los pedicelos del podocito a la membrana voy a tener alteraciones en la filtración perdiendo pues la filtración normal del glomérulo. Además, la activación, entonces en resumen, perdón, tenemos que la activación del complemento, tengo liberación de citoquinas por células, tengo en sí un espacio protrombótico dado por agregación plaquetaria por los factores activadores, tengo factores de crecimiento que me van a intentar arreglar todo el daño pero lo que pasa es que va a terminar en un daño completo pues de la arquitectura queriendo arreglarlo pues se va a dañar todo peor. Respecto a los cambios morfológicos, tenemos entonces que depende de cómo el daño se ve en el glomérulo y de todos los glomérulos lo vamos a dividir en un daño difuso que es que se dañan en la muestra pues que tenemos de la biopsia más del 50% de los glomérulos, focal sería menos del 50%, global es que de la muestra todos los glomérulos en toda su extensión están alterados y segmentario es que el glomérulo alterado no está dañado pues en toda su extensión, digamos que un ejemplo tiene dañada la membrana basal pero no los podocitos y así van ejemplos y estos pueden combinarse de diferentes maneras dependiendo de lo que encontremos pueden ser difusos y globales, difusos y segmentarios, focales y globales o focales y segmentarios. Y tenemos entonces unos cambios morfológicos que se van a evidenciar en los diferentes estudios que realizamos a la toma de la muestra. Tenemos entonces los microscopios de luz, que es el microscopio pues que conocemos que me va a evidenciar la celularía pero también la membrana basal glomerular. Tenemos los microscopios pues ya electrónicos que nos permite ver más de lo anterior, los podocitos y los depósitos, pues los depósitos perdón de antígeno anticuerpo y tenemos la inmunofluorescencia que pendiente de cómo estén determinada el patrón de los antígenos anticuerpos voy a generar un tipo de hallazgo en la inmunofluorescencia. Rápidamente la inmunofluorescencia si nos acordamos entonces es un estudio que se encarga de tomar las muestras de inmunoglobulinas y el complemento del humano que se inyectan a un animal que es el mono y como son extraños para el mono pues va a generar anticuerpos con los antígenos que se inyectaron del ser humano y encajan perfectamente con las inmunoglobulinas y el complemento. Luego estos se extraen, se tiñen de un color que sea fluorescente y se aplica la biopsia del paciente que yo tomé. Entonces si hay mucho inmunoglobulinaje atrapada en ciertos lugares del complemento pues entonces la del mono también se va a depositar ahí y me va a cambiar el color que es lo que vamos a ver pues en la muestra. Lo mismo con la inmunoglobulina M o el complemento que me van a generar entonces un patrón lineal o glomerular pero cuando aplicamos las inmunoglobulinas marcadas y no se encuentra respuesta al glomérulo tendríamos un patrón escaso o un patrón pausa inmune. Tenemos entonces la clasificación que decíamos ahorita, se pueden dividir en un síndrome nefrótico, en un síndrome nefrítico, en una hematuria sintomática y una proteína sintomática también puede llegar a describirse la clasificación dentro de la glomerulopatía rápidamente progresiva pero en varios textos no la tienen como una causa sino una consecuencia de todas las anteriores ya que es el estadio más agresivo de la lesión glomerular o sea que es la forma más grave de evolución de cualquier glomerulopatía primaria o secundaria. El síndrome nefrótico entonces lo catalogamos pueden darse en los siguientes tipos de glomerulopatía como la enfermedad de cambios mínimos que realmente es la enfermedad base del síndrome nefrótico o sea lo que más tenemos en frecuencia, la glomerulosclerosis focalis segmentaria, la membranosa y la glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Dentro del síndrome nefrítico tenemos la glomerulonefritis proliferativa endocapilar que es también la que mayor presentación tiene el nefrítico, tenemos glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía IGA que realmente puede ser por nefrótico y nefrítico y la glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Vamos a hablar rápidamente de cada una de las presentaciones de estas glomerulopatías pero antes quería mostrarles este estudio, ellos, eso se realizó en el Caribe colombiano, querían determinar las características clínicas de la glomerulonefritis primaria en un niño después de un centro de referencia y ellos querían estudiar la edad de inicio de la enfermedad, el sexo, la procedencia rural versus urbana, el cuadro sintomático y la biopsia pues que tenían cada una de ellas. Entonces fue un estudio descriptivo transversal, los datos lo tomaron desde el 2008 hasta el 2013, tenían 161 pacientes menores de 15 años con el diagnóstico pues de la glomerulonefritis. Entonces las glomerulopatías que tuvieron ellos más frecuentes fueron la proliferativa mesangial, que realmente se nos salió un poquito de la frecuencia que tenemos en la mayor parte pues de la población pediátrica. Segundario tenemos la nefropatía IGEA y la tercera sería la nefropatía lúpica. Las manifestaciones más frecuentes en estos pacientes fue la maturia asintomática, la proteína asintomática va aislada y el síndrome nefrótico. Entonces empezando con las características del síndrome, las glomerulopatías del síndrome nefrótico, tenemos la enfermedad de cambios mínimos que es la que varios conocemos, es la principal causa de síndrome nefrótico en niños, casi el 90% de los niños entre 2 y 12 años, se presenta de entre 2 a 8 años con una máxima incidencia de un pico en los 3 a 5 años, en niños es mucho más frecuente, en varones, en adolescentes y adultos se va a igualar esa diferencia, es una enfermedad pues que es homogénea desde el punto de vista clínico, sin embargo la evolución, la histología renal y la respuesta al tratamiento me va a abarcar un amplio espectro de posibilidades, de modo que los pacientes pueden estar con grandes diferencias en cuanto al pronóstico, el tratamiento y el riesgo de la enfermedad renal crónica. La sintomatología de cualquier causa realmente es común, el edema, la proteínura en rango nefrótico y la polvuminemia, la distribución del edema predomina en zonas de declive y va a ser muy significativa en la cara y en los genitales y pues tenemos la microscopía de luz, vamos a tener que no va a tener anomalías romerulares, en la electrónica una fusión difusa, los pedicelos de los podocitos y la monoclobe fluorescencia puede ser negativa, pero tenemos pedipositos mínimos de IgM o de la fracción C1Q del complemento, entonces aquí la alteración más grande se da en la capa de los podocitos. Tenemos varias causas del síndrome nefrótico, ya sea primario o secundario, como los vemos pues aquí, primario generalmente es el idiopático congénito y genético y el secundario puede estar dado por otras glomerulopatías, las enfermedades sistémicas, las enfermedades infecciosas como hablábamos, los virus hepatotropos, el exenbar, el citomegalovirus, el VIH, la malaria, las neoplasias o fármacos como los AINES, las de peninsiglamina y el captopril y también las ales de oro. Con respecto entonces a otra alteración es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, esta es una enfermedad primaria o secundaria que responde a diversas etiologías y pues a mecanismos patogénicos, pero tiene una lesión histológica común que es la afectación como esclerosis del glomerula de forma focal y segmentaria. En la lesión más frecuente en el síndrome nefrótico en el adulto es del 35% y en el niño se encuentra del 7 a 15% en los casos con síndrome nefrótico. Aproximadamente el 50% de los pacientes progresan a la enfermedad renal crónica dentro de los 5 a 10 años del diagnóstico y tiene una recurrencia aproximadamente del 30% tras el trasplante renal. La mayoría de los casos presentan entonces síndrome nefrótico que es el 90%. Este es un síndrome nefrótico que no va a responder al tratamiento con esteroides y puede acompañarse de maturia, hipertensión arterial e insuficiencia renal y las formas secundarias van a cursar con proteína en el rango no nefrótico y suele evolucionar mucho más lento de la insuficiencia renal. Entonces es importante esta glomerulosclerosis que les quede claro que todo niño con un síndrome nefrótico que sea córtico resistente puede llegar a pensar en esta alteración diferente a lo de cambios mínimos que es lo más común en nuestros pacientes. Con respecto a la nefropatía IgA tenemos que es la glomerulonefritis primaria más frecuente y es la principal causa de enfermedad renal crónica secundaria en patología glomerular primaria en los pacientes de todas las edades. Se caracteriza anatomopatológicamente por un depósito difuso de IgA en el mesángio glomerular. En las biopsias renales de niños es la segunda causa de enfermedad renal después de lo que hablábamos de la nefropatía por los cambios mínimos. El 80% de los casos está entre 15 y 65 años pero hay un porcentaje importante del 10% de los menores de 15 años y aunque clásicamente esa nefropatía es asociada a un curso benigno en los niños a los 10 años de evolución aproximadamente el 1% puede tener insuficiencia renal y el 7% tener emisiones espontáneas. Tiene varias formas de presentación clínica desde unas alteraciones mínimas urinarias asintomáticas hasta un daño renal agudo y la forma de presentación más frecuente suele ser la maturía macroscópica. Son episodios de maturía macroscópica indolora, es de color pardo o color escudo como Coca-Cola o el té a diferencia de la maturía que es procedente de las vías urinarias que es de color rojo vivo. Aparece simultáneamente dos o tres días después de una infección de las vías respiratorias altas, la presión puede estar anormal o puede estar alterada y el cuadro clínico va a ser espontáneamente en menos de una semana y estos episodios se van a repetir con frecuencia los primeros años de la enfermedad y posteriormente la frecuencia pues va a ser irregular. En los intervalos que sean asintomáticos puede existir microhematuria y proteína moderada y la segunda forma de presentación que es aproximadamente el 20% de los casos es la microhematuria con o sin proteinuria. Y en los hallazgos en la biopsia como decíamos son importantes porque se va a ver el IGEA sobre todo en el mesanquio glomerular. Con respecto a la nefropatía membranosa como decíamos ahorita es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos es muy infrecuente en pediatría es aproximadamente en las series prediátricas del 1.5 a 2.5 de los nefróticos infantiles tiene un origen inmunológico por depósitos subepiteriales de inmunocomplejos formados por la reactividad de anticuerpos circulantes sobre los antígenos expresados por el podocito. Se va a ver una proteína puede ser una presentación clínica con proteinuria sintomática 40-70% con síndrome nefrótico del adulto hipertensión arterial y puede tener un infiltrado glomerular normal. Con respecto a la glomerulonefritis membrana proliferativa es realmente la descripción de un patrón histológico de lesión glomerular que está caracterizado por proliferación mesangial con engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esta lesión se puede producir por muchas causas pero estas van a tener una patogenia común y es la activación del sistema del complemento. Es bastante infrecuente hay unos registros europeos sobre todo que tienen del 4 al 100% de biopsias renales en el patrón pues de la histología se va a caracterizar por muchas células y aumento con esas células de la matriz mesangial que me engrosa la membrana basal y también tiene depósitos electrodensos. la típica imagen de la membrana basal glomerular desdoblada o con dobles contornos en la tensión del plata por que se interponen las células y el material mesangial. Tiene una presentación clínica muy variable entre el 40 a 60% de los casos van a ser síndrome nefrótico con hematuria y puede asociar la insuficiencia renal del 30% únicamente proteínuria moderada o microhematuria es frecuente encontrar alteraciones en la presión arterial diagnóstico y una mitad de los casos pueden deterir un filtrado glomerular alterado suele asociarse una anemia que es desproporcionada para el grado de la disfunción renal que tiene el paciente y puede tener síntomas extra renales como que también están caracterizadas por depósitos densos como la degeneración macular de la retina o la lipodistropa perdón lipodistropa parcial que puede preceder pues el cuadro renal en el tiempo el 90% de los casos tienen hipocomplementaria persistente con una disminución del C3 y del C4 en función pues de la vía del complemento que está alterada sea la alterna o sea la clásica tenemos la proliferativa endocapilar esta se conoce también como endocapilar aguda tiene una proliferación celular que afecta las áreas las mesangiales y las luces capilares las células que proliferan son como les dije endoteliales mesangiales y las células inflamatorias que emigraron al penacho vascular la oclusión de las luces capilares se debe en parte a las células que proliferan y en parte al edema pues que generan las células endoteliales la lesión usualmente es difusa pero algunos áreas puede ser también en unos casos perdón puede ser segmentaria y focal en ocasiones se acompaña de proliferación extracapilar como las semilunas cuando hay abundantes neutrófilos puede llamarse exudativa y estas casi siempre van a estar asociadas a infecciones tenemos entonces dentro de las causas entonces las infecciones la nefritis lúpica la nefropatía y GAA y vamos a evidenciar en la monofluorescencia los depósitos de inmunoglobulinas GM MC3 en un patrón glanular con una microscopía electrónica que me va a mostrar los segmentos glomerulares los complejos pues en esos segmentos y la nefritis extracapilar me puede dar como un síndrome nefrítico agudo voy a tener hematuria y cilindros hemáticos deterioro de la función glomerular una proteinuria no nefrótica puede estar acompañado de síntomas perdón de síntomas sistémicos tiene un curso que es larvado y es progresivo la mayoría de pacientes va a presentar una alta alteración en el filtro glomerular evolucionando una enfermedad renal terminal lo más importante puede ser nuestros paraclínicos para evidenciar son las semilunas y esas semilunas más adelante vamos a ver que tienen una relación estrecha con el pronóstico de los pacientes terminando entonces con la proteinuria asintomática tenemos entonces que se define como proteína en orina en ausencia de enfermedad sistémica o compromiso de la función renal una excreción de proteínas en orina normal en un niño son de menor de 4 miligramos metro cuadrado de hora o 150 miligramos en el día el neonato pueden ser normales hasta 300 miligramos metro cuadrado día por eso en ellos se clasificaría de forma distinta se debe descartar siempre que sea ortoestática o transitorio por eso se definen varias tomas para poder tener el diagnóstico y es importante recordar que la fiebre el ejercicio la citu y la maturia pueden ser causas de proteínura transitoria los mecanismos implicados es el aumento de la excreción sobre el incremento de la filtración la disminución de la absorción o la sobrecarga de proteínas el test más utilizado para buscarlo es la tira reactiva mide la concentración de la albumina pues por el medio colorimétrico pero no detecta proteínas de bajo peso molecular ni las bajas concentraciones de albumina en los niños con tira reactiva positiva proteínas deben pues cuantificar resuscripción como hablábamos ahorita por la orina 24 horas o el índice preferiblemente pues en la primera orina de la mañana esta proteinuria puede darse en patologías que sean graves o en patologías benignas puede ser transitoria ortoestática o persistente y solamente la proteinuria persistente tiene un riesgo alto de enfermedad renal y con respecto entonces a la maturia sintomática tenemos que es la presencia normal de matías en la orina que pueden venir del riñón o de las vías urinarias ya sean visibles macroscópica o aparentes en el uronálisis como la micro en maturia en pacientes sin deterioro de la función renal ni enfermedad sistémica se define pues con la presencia de tres o más eritrocitos por campo en tres muestras consecutivas separadas entre dos a cuatro semanas para tener origen glomerular son dismórficos los glóbulos rojos pueden traer acantocintos cilindros semáticos y la coloración pues que decíamos que es mucho más parda la historia clínica y la exploración física y toda la forma de presentación pues son de gran utilidad para orientar la maturia sin necesidad de estudios complementarios y las infecciones urinarias los traumatismos renales o la vía urinaria la hipercalzuria son causas muy frecuentes de esta maturia la nefropatía IGEA que ya la hablamos previamente constituye la causa más frecuente de maturia glomerular y habitualmente es una maturia macroscópica que va a ser redisivante y las infecciones urinarias y la hipercalzuria me van a mostrar maturia más extra glomerular en los pacientes que yo tenga maturia persistente tengo que realizar un cribado familiar no debo hacer piopsia a todos los pacientes la gran mayoría se debe al diagnóstico que sabemos de la nefropatía IGEA una membrana basal delgada proliferativa que puede ser focal o congénito pues como sería el alporto quisiera preguntar entonces ya habiendo tenido la revisión de las glomerulopatías y el caso de la paciente esta paciente tiene indicación de realizar alguna imagen renal hola ahí me escuchan hola sí sí Marius bueno pues digamos aleja que per se la hematuria o la proteiduria no son indicaciones pues como claras de hacer imágenes sin embargo en cuanto al contexto de la paciente y que ha sido un cuadro clínico que ha tenido pues varios meses de evolución si esta idea indicada para observar si hay un posible daño renal pues estaría manifestado con atrofia pues con disminución del volumen renal y además pues sería también útil para descartar algunos diagnósticos diferenciales muchas gracias entonces como lo decía la compañera no tiene un criterio de diagnóstico obligatorio pues en las glomerulopatías la imagen tengo que determinar es qué tipo de presentación tiene el paciente como lo clasificamos antes de nefrótico nefridítico hematuria proteinuria tengo que tener una historia completa tengo que determinar la cronicidad y cómo la voy a determinar pues como nos decía la compañera por medio de imágenes que me van a evidenciar las alteraciones pues datróficas del riñón también tengo pues laboratorios que van a ser terminados como ya vimos del tipo de presentación con esto yo voy a establecer el diagnóstico etiológico pero antes de generar el diagnóstico primario tengo que descartar compromisos secundarios y con todo lo anterior voy a definir la necesidad de biopsia entonces hablando de la biopsia quisiera preguntar si alguien de pronto cree o sabe si este paciente tiene indicación para realizar una biopsia renal hola buenos días me escuchan hola sí me escucho ok bueno María pues yo creería que si tiene pues como la indicación de realizar una biopsia renal teniendo en cuenta que esta es una paciente que tiene proteín un día esta proteín un día está en un rango nefrótico y que asociado a esto ha venido pues como con una hematuria de largada listo Sole muchísimas gracias entonces con respecto a lo que dice Sole incluso a quienes pacientes a que pacientes perdón se les va a hacer biopsia renal a todos los pacientes que tengan compromiso renal en contexto de una enfermedad sistémica a los pacientes que cursen con un síndrome nefrótico que tengan además insuficiencia renal la hematuria macroscópica como es el caso de nuestro paciente la hipertensión edades que no estén dentro de lo esperado por el síndrome nefrótico que yo tenga unos antecedentes de un síndrome nefrótico familiar o que sea un síndrome nefrótico cortico resistente con respuesta desaborable al manejo que ya decíamos cuál puede ser las causas de esta presentación pacientes con lesión renal aguda en enfermedad glomerular con una evolución o compromiso que sugiere una rápidamente progresiva una glomerulone fitis posinfecciosa que no tenga desaparición de la maturía macroscópica la proteinuria o normalización del filtrado glomerular en un mes o no se haya normalizado la fracción del complemento dentro de dos a tres meses que tenga historia familiar de enfermedad renal crónica y tenga una proteinuria que es persistente y es aislada entonces nuestra paciente pues tenía claramente el criterio de la biopsia como ya lo hablamos previamente y en la biopsia de esta paciente encontramos pues la imagen que tenemos a la izquierda vemos que los los capilares están colapsados por toda su proliferación mesangial que ya vimos en los mecanismos primarios y secundarios por qué se da y lo que tenemos en la inmunofluorescencia pues que ya sería el último estudio que hablamos que se le hace la biopsia están los depósitos de la IGA entonces en nuestra paciente ay qué pena que esto ya perdón quisiera preguntar entonces en esta paciente cuál sería el diagnóstico pues que podríamos pensar el tipo de glomerulopatía que tenga hola Aleja pues mira es una paciente que tiene una glomerulopatía que se presentó como síndrome nefrótico pues llamaba la atención como esa hematuria asociada pero es algo que podemos ver en la nefropatía IGA que es compatible con lo que nos acabas de mostrar en la biopsia muchas gracias Juli entonces claramente ya lo dijo la compañera tenemos una femenina de 4 años que tiene maturia que tiene una proteína en rango nefrótico que tiene hipoalbuminemia un complemento normal que todo esto junto a los pues con la parte clínica y los paraclínicos me va a hablar de un síndrome nefrótico con unos depósitos de IGA en la biopsia y claramente pues lo que vamos a encontrar es una glomerulopatía IGA con una presentación pues como un síndrome nefrótico ya hablamos un poquito de la glomerulopatía IGA vamos a terminar como de de entender un poquito pues esta glomerulopatía ya dijimos que es la más común que está medida por complejos inmunes que la mitad de los pacientes pueden desarrollar enfermedad renal crónica sobre todo estado de niños y adultos jóvenes varones está con mayor incidencia en Europa en Asia Austral y sobre todo en Japón clínicamente ya lo dijimos son episodios de maturias recurrentes macroscópicas seguidos o acompañados de la infección del tracto respiratorio alto y puede tener rematura microscópica con o sin proteinuria puede ir a generar hipertensión paracha renal acuda síndrome nefrótico o una vasculitis IGA acompañada pues de la nefropatía IGA el curso clínico va a ser variable aproximadamente 5% tienen remisión que va a ser completa el 50% va a ser una IGA benigna pero va a ser persistente el 10% va a tener un curso que es realmente maligno y de ese 10% va a tener un curso que va a ser pues el 30% va a ser lentamente y progresivo ¿cuáles indicadores son de mal pronóstico? entonces sería la de atardía los síntomas sistémicos acompañados las alteraciones en la presión arterial el síndrome nefrótico y del laboratorio de tener mal pronóstico sería entonces una creatinina sérica elevada una proteinuria una activación del complemento la microalbuminuria como alteración pues de la función renal y el incremento de la excreción pues de la inmunoglobulina con incremento también en el perfil hipquédico o pues el colesterol sérico el tratamiento entonces la función renal con proteinuria nefrótica histología con lesiones mínimas no requiere una terapia específica o si recomiendan utilizarlo para manejo de sistema hipertensión arterial o de manejo pues de la proteinuria cuando tengo un resultado síndrome nefrótico y lesiones mínimas puede llegar a responder a terapia con corticoides entonces puede ser una terapia que podemos establecer los pacientes que tengan mal pronósticos su manejo debe ser con IDCA y arados para manejar la proteinuria y según esto vamos a tener determinar si necesita una terapia adjunta ya en enfermedad severa que es progresiva rápidamente tenemos los pulsos con corticoides los agentes citotóxicos como la cicloposfamida o la plasmaféresis y en pacientes con enfermedad renal avanzada histología que muestra cambios severos pues tenemos que tener manejo conservador en espera ya de una dialisis o del trasplante este estudio es un estudio retrospectivo que se hizo en Uruguay en una corte entre el 85 y el 2009 que la siguieron hasta el 2020 tenían 241 pacientes que el 64% eran hombres con una mediana 19 perdón una edad media de 19 años una presión arterial sin alteraciones y el 67% tenían pues microhematuria en esta primera imagen pues podemos ver una curva de supervivencia de Klapp-Klapp-Meyer en la parte A evidenciamos pues la curva de la supervivencia renal y en la parte B de la curva de supervivencia renal según el tratamiento inmunosupresor y el número de pacientes que estuvieron expuestos en cada momento que se evidencia en la parte de abajo vemos entonces que realmente la supervivencia y las alteraciones pues renales van a disminuir progresivamente al paso del tiempo y que además en los pacientes que tenían terapia inmunosupresora que serían las terapias adjuntas que hablamos van a tener un deterioro mayor después de la supervivencia de ellos o pues de las funciones del riñón y en esta otra figura vemos entonces la supervivencia la función renal o la muerte según el porcentaje de las medialunas que teníamos en la biopsia del riñón la supervivencia media global es de aproximadamente 28.7 años en el grupo sin medialunas que es el azul fue de 30 años en el medialunas de menor al 30% fue 12 años y la supervivencia de los 20 años fue del 78.7 en el grupo sin medialunas 86% en los de menor del 10% de medialunas 72 con menos del 30% y 36 en los pacientes que tenían mayor al 30% pues con una presignificativa y esto nos muestra que además como un factor de riesgo importante deberían tenerse en cuenta los medicamentos pues de las terapias de las asuntas inmunosupresoras pero también la evidencia de las medialunas y cuánto porcentaje en las biopsias del riñón de último entonces terminando tenemos un algoritmo diagnóstico que nos habla de una oliguanuria más en maturidad orina esfumosa pensando en proteínuria me va a generar un paciente con una sospecha o una glomerulopatía que con el interrogatorio del examen físico voy a determinar qué exámenes complementarios voy a realizar determinamos en el seguimiento urinario o en las muestras de la proteína en 24 horas la proteinuria obviamente hay 11 gramos en 24 horas para adultos pero ya sabemos cómo se clasifican niños mayor a 40 metros cuadrados en 24 horas en hora perdón y en la maturia podemos encontrar cilindros esmáticos dismorfismo renales y acantocituria que lo que decíamos que nos va a hablar de una maturia glomerular y que según esas indicaciones voy a generar la biopsia renal con la microscopía electrónica con la microscopía de luz y la inmunofluorescencia voy a terminar teniendo pues el diagnóstico de la glomerulopatía que tiene mi paciente en el tratamiento general entonces tenemos que tengo que tener una restricción de salados a 4 gramos día y una restricción de proteína a 1 gramo kilo día tengo que tener manejo de la hipertensión arterial con los y a cabo de los arados como ya hablábamos también para el control de la proteinuria la hiperlipidemia se tiene que manejar con dietas cuando yo no tengo ya el control lo hago con el manejo farmacológico con las estatinas el EMA se maneja con los diuréticos de ASA en pacientes que tengan ANASARCA o EMAs pulmonares masivos puedo generar el tratamiento con albúmina en pacientes que tienen riesgo aumentado a tromboembolismo puedo tener la profilagia titrombótica y evitar el reposo y los ah bueno ya dijimos de los EMAs que se repitió entonces en la conclusión tenemos que reconocer desde el momento que vemos el paciente de manera oportuna una enfermedad glomerular ya vemos que muchas veces el tiempo del diagnóstico va a generar alteraciones en algún tipo de las glomerulopatías nosotros como pediatras deberíamos estar capacitados para poder sospechar una glomerulopatía no necesariamente saber cuál es pero si sospechar una glomerulopatía como primera opción con los hallazgos clínicos de un paciente así vamos a disminuir el riesgo de mortalidad asociado a la enfermedad renal vamos a realizar pues un enfoque adecuado de este paciente antes de que los vea nefrología y con los análisis de datos clínicos del laboratorio pues me va a llevar a una adecuada aproximación diagnóstica de estos pacientes y listo muchas gracias muy bien María Alejandra le vamos a dar el espacio a la doctora Catalina Vélez para que haga los comentarios que considere pertinentes doctora Catalina bienvenida muchas gracias por su acompañamiento hola buenos días ¿me están oyendo? sí bueno Alejandro en primer lugar pues felicitaciones porque tu revisión fue muy completa y no es fácil un tema tan amplio encapsularlo cierto en una charla de 45 minutos porque son como muchas cosas en las que lograste hacer un resumen del enfoque y eso es muy importante con tu conclusión lo que dijiste cierto el pediatra que ve un niño debe estar en capacidad de saber si ese niño va a ser remitido a nefrólogo o si puede ser seguido por él entonces eso es supremamente valioso como de tu revisión y de lo que hiciste con respecto pues a la a la charla en sí misma quería hacer como algunos comentarios lo primero que fue de las últimas cositas que dijiste recordar que un gramo de proteínas en 24 horas para adultos no equivale para el rango nefrótico en niños por eso no está como tan claro que sea 40 miligramos metro cuadrado hora lo que en la guía cádigo dice de un gramo al día cierto entonces recurrimos a la otra opción que ellos dan que es a la relación proteína creativa en orina ocasional esa relación proteína creativa en orina ocasional aplica tanto para los niños continentes como para los no continentes es decir no es condición que los niños sean no continentes para hacer la relación proteína creativa ha demostrado que es equivalente a la recolección de orina 24 horas entonces en cualquier niño de cualquier edad podría hacerse esa recolección sin ningún problema lo otro es con respecto a lo que dijiste de los eritrocitos dismórficos y crenados hacer un énfasis especial en eso cierto eritrocitos crenados no equivale a un eritrocito de origen glomerular simplemente es una muestra mal procesada una muestra que se demoró en llevarse al microscopio o que la osmolaridad o la densidad urinaria era alta y por esa razón se crenaron es decir se rompió la membrana celular de los eritrocitos pero eso no quiere decir que sea un eritrocito que pasó a través de la membrana de filtración o del diafragma de filtración son cosas distintas con respecto a la imagen hacer énfasis ahorita decían como que no tenía una indicación propiamente de imagen pero que mejor hacerla realmente todo niño con hematuria macroscópica debe hacerse una imagen adelante Catalina si todo niño con hematuria macroscópica debe hacerse una imagen porque una causa muy frecuente de hematuria macroscópica y más en la edad de la niña que presentaron el caso clínico es tumor de Wins entonces siempre con el fin de descartar neoplasias es mejor hacer una ecografía cuando hay hematuria macroscópica listo y yo creo que eso sería como los comentarios que por ahora tendría que hacer no sé si hayan preguntas como del auditorio o comentarios de otros profesores bueno muy bien gracias a la doctora Catalina alguien tiene alguna pregunta o comentario quiere pues hacer algún comentario aquí pues hay una persona está levantando por acá la mano la doctora Ruth bienvenida doctora adelante bueno buenos días para todos felicitar a la doctora me parece como le decía Catalina que hizo una condensación pues de un tema muy complejo me parece que fue un buen seminario de pronto solo hacer énfasis en la importancia de según la edad enfocar el paciente es decir si yo tengo un niño con un nefrótico pues sé que los cambios mínimos serán la principal causa pero como como lo dijo la doctora en un rango de edad definido cierto es decir hasta los 12 años entonces miren que un adolescente ya es raro que vaya a tener una nefropatía por cambios mínimos entonces digamos que en ciertas situaciones la edad lo mismo en un nefrítico cierto es decir las edades que se salgan de lo inusual y ahí aplica probablemente mucho los adolescentes hay que pensar en otras enfermedades y obviamente si uno parte desde la clínica pues una clínica una historia clínica muy completa nos puede dar pistas de síntomas extrarrenales que puedan orientar hacia diagnósticos definidos entonces en el caso pues específico del área en que yo trabajo entonces siempre con los adolescentes y sobre todo si es una niña hacer una revisión por sistemas muy completa pensando en la posibilidad de un lupus también de pronto hacer un poquito de énfasis en esa forma tan agresiva que es la rápidamente progresiva a pesar de que son enfermedades raras en los niños recordar las vasculitis asociadas a ANCA ¿cierto? que son enfermedades como digo poco frecuentes pero que tienen desde el punto de vista de presentación renal casi que un pronóstico pues catastrófico entonces siempre si un niño está teniendo un aumento muy acelerado de la creatinina pensar pues que puede estar en ese que está o sea evaluar la posibilidad de una rápidamente progresiva enfocarla como tal y pensar dentro de las opciones diagnósticas las vasculitis ANCA entonces mirar por ejemplo si tiene síntomas respiratorios porque recuerden entonces que en el contexto de una vasculitis ANCA es muy frecuente la afección pulmonar entonces si ese paciente tiene síntomas pulmonares pensar en esas posibilidades como digo pues es un tema muy muy complejo pero simplemente el mensajito la edad es un dato que nos puede orientar hacia causas secundarias que son bien importantes muchas gracias gracias doctora muchas gracias a la doctora Ruth por su participación alguien más tiene preguntas o comentarios bueno muy bien entonces alguien más tiene preguntas bueno muy bien entonces le agradecemos mucho a María Alejandra la doctora Catalina de la doctora Ruth por su participación en esta ponencia los invitamos a participar en una semana en una nueva reunión muchas gracias a todos gracias a todos que nos vemos en esta ponencia la doctora la doctora de la doctora Gracias por ver el video.